Buenas tardes, así es. Justamente ahora la noticia nos trae hacia el cruce del Girón Glicinas con Avenida Parque Zonal aquí en el distrito de Carabahillo. Porque gracias a un trabajo articulado entre agentes de serenazgo de este distrito y la Policía Nacional, se logró detener a dos peligrosos delincuentes que minutos antes habían robado la camioneta y otras pertenencias de otros clientes de un taller muy cercano a esta zona, ubicado exactamente en la Avenida Universitaria. Y estos sujetos incluso estaban intentando escapar a pie y en la camioneta, este vehículo robado, lo habían dejado a unas cuadras de esta zona. A estos criminales ya reincidentes y bastante conocidos, por cierto, Claudia, en esta zona se les encontró un arma que estaba abastecida con cinco cartuchos, afortunadamente sin percutar y además con otros objetos de valor. Pero vamos a escuchar precisamente lo que ha declarado el personal de serenazgo de este distrito. En horas de la mañana, un contribuyente nos aborda a la altura de la Avenida Universitaria a una unidad integrada de la policía con serenazgo de Carabahillo, que era la Cobra 41, indicando pues que había sido víctima del robo de su camioneta en la Avenida Universitaria. Se activaron las alarmas en ese momento y aplicando el plan Cerco pudimos, con todas las unidades, buscarlo en esta zona. Y así mismo el propietario abordó la unidad policial con serenazgo y comenzamos la búsqueda pudiendo ubicar a los delincuentes huyendo a la altura de, venían del parque zonal y lo pudimos capturar en esta zona. Como estaba a bordo el propietario, el propietario pudo identificar plenamente a esos sujetos porque lo habían encañonado e indican y así mismo nos advirtió que tenían arma de fuego. El efectivo policial al bajar, estos huyeron. Entonces, huyeron en direcciones opuestas, el personal de serenazgo fue por uno y el personal policial fue por el otro, siendo capturados. Al momento de hacer el registro, encontramos las llaves del vehículo robado dentro de sus pertenencias. Bien, Claudio, un importante trabajo que viene dando resultados entre la Policía Nacional y también los agentes de serenazgo de este distrito. Un patrullaje integrado que está también devolviéndole la tranquilidad a los vecinos de esta zona. Justo conversábamos también con el gerente de serenazgo y lo que él precisaba es que se ha logrado reducir los índices delictivos en esta zona, ya que cuentan con el apoyo de las tres comisarías de este distrito. Un importante trabajo que, por supuesto, se debería replicar en otros distritos de nuestra capital. Con esta información, regreso contigo a Estudios.